El derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos, sino crecen uno al lado del otro, la menáis. Acerca de los niños, ¿en dónde se encuentran sus derechos? ¿Ustedes se lo han preguntado? Yo creo firmemente que se encuentran acompañando las obligaciones de quienes son hermanos gemelos. Respetable público, autoridades, maestros, padres de familia y alumnos que hoy nos acompañan. Mi nombre es Alison Paloma Ramírez Ayala, de la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, de la Ciudad de Bacalar. Es un gran honor estar aquí, dirigirles unas palabras en ocasión de ese certamen, octavo Parlamento Infantil. Elegí el tema, los derechos de los niños, el cual me enfocaré presentándole en tres aspectos particulares. Uno, los derechos de los niños como compañeros inseparables de las obligaciones. Dos, la importancia de tener una educación de calidad. Y tres, una solicitud e imperativo al mismo tiempo. El derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Estos derechos se encuentran en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que se publicó en el año 2014. Como he mencionado, a cada derecho le corresponde su obligación, de cuyo cumplimiento se deriva una sana convivencia. Especialmente a nuestros padres, maestros y amigos. De tal modo, al derecho a tener una familia nos obliga a querer saberla y respetarla. Y no pensar que nuestros padres están obligados a dar todo por nosotros sin condiciones. No, el derecho a tener una familia nos obliga a saber colaborar en ella y participar en las tareas del hogar. Respecto al derecho a la educación, a partir de la reforma educativa se menciona que debe de ser de calidad. Considero que nosotros somos parte de ese esfuerzo. Porque el derecho a la educación implica con el cumplimiento de todas las tareas escolares. No faltar a clases y respetar las reglas para una sana convivencia. Ahora bien, me permitirá hablarles sobre un derecho relativamente nuevo. El derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. En esta época, en donde los medios informáticos son parte de la vida cotidiana, es indispensable que se incorpore al ambiente escolar. La tecnología derivada del Internet. Las famosas TIC. ¿Por qué? Por muchas razones. Especialmente porque gracias a ellas podríamos tener aprendizajes de modo interactivo. Como dijera Arthur Kler, cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Los niños estamos acostumbrados a la imagen, el sonido, el color cambiante que se ve en las pantallas. De manera que muchos diciéramos que las clases tuvieran el mismo atractivo. Pero, ¿qué pasa? La triste realidad es que la tecnología no ha llegado a muchas de las escuelas. Así, hay miles que no se ven favorecidas por ningún programa que las dote de computadoras e Internet. Como se esperaba en este 2018, según la reforma educativa. Ya que es nuestro derecho acceder a la información derivada del Internet, me permito solicitar a las autoridades aquí presentes que vigilen su cumplimiento y pongan manos a la obra, para que todas las escuelas de nuestro hermoso país tengan la tecnología suficiente y hagan que nuestra educación sea realmente de calidad. Exigo a los legisladores que ejecuten los propósitos de reforma y cuiden que este valioso derecho no sea letra muerta, sino un auténtico privilegio y que con la guía de nuestros padres y maestros, sin duda seremos ciudadanos de vanguardia, ciudadanos competitivos y de éxito. Gracias. Gracias.